Redman Noticias encontró al famoso diseñador Ricardo Pava asesorando a vendedores ambulantes que por iniciativa de la Alcaldía dejaron la calle para trabajar en locales de San Andresito de la Carrera 38. Esta es la historia de Fabián Forero, buenas noches. Yo, bueno, televidentes, buenas noches. Ricardo Pava hace parte del equipo del proyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá que en este momento está impulsando que los vendedores ambulantes de varios puntos de la ciudad trabajen formalmente en locales y en bodegas de varios puntos comerciales de la ciudad. Esta es la historia. El cara a cara de uno de los hombres más elegantes de Colombia, con Doña Rocío, ex vendedora ambulante de los andenes del centro bogotano, se dio en un local de una bodega de San Andresito acondicionada para que 40 comerciantes entren en la era de la formalidad. La función va a ser asesorada, hacer una curaduría con las personas y decirles que hay que legalizarse, que la informalidad no es buena porque finalmente tienen mucho riesgo de desaparecer muy rápido. La formalidad ayuda a poder cada vez tener una plataforma más comprometida con el sector. Pava, divinamente vestido como dirían las abuelitas, se encarga de aconsejar a los dueños y vendedores en temas tan básicos como la presentación de los productos en las vitrinas, algo que pareciera mínimo, pero que a la final es clave para aumentar las ventas. ¿A golpe de ojo qué le recomendaría, por ejemplo? ¿A golpe de ojo? No, pues a golpe de ojo, pues no, es simplemente reubicar mejor a los productos por colores, por segmento de producto, yo sé que ella lo tiene claro en muchas cosas, pero sería un tema de conversación con ella para poder potencializar y poder exhibir de una manera mucho más especial y que no sea tan lleno de producto. El proyecto hace parte de la reactivación económica que impulsa a la alcaldía en 10 zonas comerciales de la ciudad. La bodega de San Andresito cuenta con 40 locales de ropa y artículos navideños y 17 de comida colombiana. Para hacerlo permanente hay una regla de juego, la limpieza, mantenerla, la higiene, el distanciamiento, los protocolos, continuar con eso. Y por supuesto, lo más importante son ustedes, que vengan. Doña Rocío empezó en la venta de luces navideñas al aire libre y le apostó a tener su negocio con todas las de la ley en vez de seguirle corriendo a la policía. Me siento orgullosa de tener mi local, de que es un poquito como forzoso, o sea, no forzoso, sino conseguir plata, estarle surtiendo, pero no bien, yo me siento bien. La bodega ha generado 88 nuevos puestos de trabajo y es un ejemplo de que vivir a lo legal también es una opción.